Sí, la verdad que mañana 28, 13 años que Sofía no está, que desapareció del camping, y nosotros la verdad que no sabemos qué hacer ya a esta altura, porque ha pasado mucho tiempo, siempre latente la búsqueda de ella, porque no la vamos a dejar de buscar, como te decía, cualquier pequeña pista que aparezca, que reavive la esperanza, siempre estamos pendientes de eso, llegan muchas fotitos, muchos mensajes de gente que escribe, y eso se lo envía la justicia, lo trabajan, pero más de eso no tenemos. Sí, hubo algunos llamados, y bueno, viste que hace dos semanas atrás más o menos yo subí una foto de Sofía como estaría hoy con 16 años, y la verdad me lo hizo una chica de Colombia, me pareció muy lindo, muy acertado, por eso la subí a las redes. Sí, sí, lo hizo con una aplicación, y la verdad que tuvo muchísima repercusión a nivel nacional, y bueno, eso es bueno, eso es lo que yo necesito hasta el día de hoy, seguir la difusión, seguir hablando de Sofía en todos lados para que la gente se acuerde que todavía no apareció. No, la verdad que no, sí, ya va a ser un año, un poquito más, que se hizo un pedido de captura internacional de parte de la justicia fue INA, desde José Dagoberto Díaz Águila, un buen nómade que vivía en la zona de campo, y no hay nada, esta persona tampoco, no lo encontraron, no sabemos si puede estar acá en la Tierra del Fuego argentina o chilena, que esta persona cruza caminando, o sea, no hace ningún tipo de frontera. Desde la causa no se investiga, investigación no hay, lo que se trabaja, la policía de investigaciones, cuando llega un dato, una foto parecida, eso es lo que se está haciendo hoy. Cuando se acerca otro año más sin Sofía, vuelven a hablar para los medios, decir que hay de nuevo, pero este año no pasó, y bueno, yo también hace bastante que no me reúno con el juez por esto de la pandemia, la verdad que retrasó todo, y no he hablado con él hace tiempo. No, la verdad que por ahí no es tanto el acompañamiento, pero a mí lo que estoy agradecida a todos los medios nacionales, cuando sale algo de Sofía, lo sacan desde Salta hasta acá, sale por todos los medios, y eso es re importante, porque la verdad que a tanto tiempo el acompañamiento de los medios es genuino, y bueno, es lo que nos ayuda mucho en la búsqueda, que la gente esté pendiente, que por ahí vuelva a recordar el caso, y bueno, muchos llaman, porque hay gente que habla después de mucho tiempo, y también puede pasar eso acá en Tierra del Córdoba, porque por ahí hay alguien que sabe, y que todavía no se animó a hablar, así que el dato que siempre estamos esperando, que siempre le pedimos a la gente si sabe algo, que lo duden en llamarnos. No, la verdad que fue tanto, tanto lo que hubo en la causa, y todo lo que se trabajó, bueno, dio resultado negativo, todas las fotos, los testigos que pasaron por la causa, que fueron muchísimos, algunos con datos falsos, otros con intenciones de sacar plata, porque la verdad que hubo de todo en estos años. Después gente con muy buena intención también, que creía realmente que se trataba de mi hija, y bueno, mandaba fotos, direcciones de donde estaba la nena, pero cuando se llegó, se trabajó, se investigó, se llegó a la nena, no era mi hija, su vida. No, la verdad que sí, no, no, sí, yo me acuerdo lo del camping, pero no, calculo que todos los detalles no los tengo en la cabeza, porque fue tanto, fue tan, tan desesperante, estábamos tan perdidos porque no sabíamos qué había pasado, o sea, era todo, para todo el mundo, era nuevo que desaparezca una nena acá en Tierra del Fuego, estábamos muy desorientados, la verdad, al comienzo, de no saber qué hacer, qué había pasado, y bueno, con los años, no queda duda que alguien la llevó a Sofía del Campo, o que esa persona estaba cerca, o andaría con alguien, no lo sabemos, es lo que no sabemos hoy. Y ahora está el caso de la nena Guadalupe de San Luis, que es muy parecido al caso de Sofía, una nena que estaba jugando con otro chico, y que alguien se la lleva, y que, bueno, ya pasaron 100 días, y no la encuentran, y eso que hoy hay mucho más tecnología que cuando desapareció Sofía. Ese caso, la verdad, que es muy parecido a la desaparición de Sofía, en que la nena estaba con un grupo de chiquitos y desapareció. Sí, sí, la verdad que la esperanza no se pierde, yo creo que mi hija puede estar en algún lugar, y tal vez ni siquiera sepa que se llame Sofía Herrera, porque, bueno, ella era tres años y diez meses cuando se apareció, una nena chiquita, por ahí no se acuerda. Por eso es que insistimos tanto con la fotito, la imagen de ella que se viralice, porque por ahí puede ser que ella misma se reconecte, o alguien la reconozca.